Espero encontrarlos muy bien, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana extraordinaria, ya al revés, creo que por definición, por esta situación de la pandemia que estamos viviendo, creo que inevitablemente es extraordinaria la experiencia que estamos teniendo. Ahora bien, espero que hayas tenido una buena semana, una semana sana, una semana en donde hayas crecido internamente y externamente, donde hayas cuidado tu cuerpo, donde hayas cuidado tu mente, donde hayas crecido en la educación, en el trabajo y más. Este video lo quiero dedicar a que pensemos juntos en la parte material, en la parte de las bendiciones materiales, quiero que nos enfoquemos ahí, pero no solo en el tema de bendiciones materiales, sino en el tema de bendiciones materiales en un contexto de pandemia. Otra parte de la población muy importante, los héroes que tenemos hoy, son los que están fuera de casa, arriesgando su salud, en un gran porcentaje porque no tienen otra alternativa, porque no tienen la posibilidad de quedarse y no salir a trabajar porque lo necesitan hacer. Otros son los héroes del sistema de salud o de servicios que nos ayudan a los que estamos guardados en casa. Entonces merecen varios aplausos, ¿cierto? Bueno, dicho esto, antes de ir a lo práctico, necesito establecer las reglas del diálogo para que se entienda de lo que hablamos. ¿Cuáles son las reglas de este diálogo? ¿De dónde vienen las bendiciones materiales? Las bendiciones materiales vienen de Dios. Sé que nos dijeron que el trabajo trae el dinero. Y ese es el supuesto de este modelo. Quiero dinero, tengo que trabajar. Quiero más dinero, tengo que trabajar más. Quiero menos dinero, me vuelvo más vago. Pero si quiero dinero, tengo que trabajar. Esa es la regla del supuesto. Ahora bien, es importante que entendamos que el dinero viene de Dios, al igual que todo. Todo en esta creación viene de Dios y no hay nada que no venga de Dios. Y creer que algo no viene de Dios es idolatría. ¿Cómo algo no va a venir de Dios cuando todo es Dios? Todo está creado por Dios. El dinero también viene de Dios. Ahora bien, Dios pone, en la Torah estudiamos, que pone ciertas condiciones en términos del dinero. Hay ciertas acciones que nosotros hacemos que pueden persuadir a Dios a que nos dé más bendiciones materiales. Y hay ciertas acciones que podemos hacer que persuadan a Dios a darnos menos bendiciones materiales. De la misma forma, uno puede tratar de ser un hacker de este sistema y decir, no, ¿sabes qué? No voy a esperar las bendiciones materiales que Dios me dé y voy a tratar de robar, engañar a cambio de tener, quitarle al otro lo que le pertenece. ¿Cómo sería esto? Imagínate que Dios diga, mirá, a él le voy a dar 10 y a él le voy a dar 3. ¿Por qué haría Dios eso? Dios entiende cosas que nosotros no entendemos y diría, en este momento esta persona tiene que tener 10, en este momento esta persona tiene que tener 3. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, cada uno va a estar muy bien. Pero quizá la persona que tiene 3 dice, yo no estoy conforme con tener mis 3 y no quiero esperar que todos se comporten como se tienen que comportar. Ahora lo que voy a hacer es quitarle al que tiene 10 5, entonces ahora el que tiene 10 tiene 5 y yo tengo 8. O quizá puede pasar al revés también, muchas veces pasa. El que tiene 10, la Torah también nos dice, el que tiene 1 quiere 10, el que tiene 10 quiere 100, el que tiene 100 quiere 1000 y así sucesivamente. Quizá el que tiene 10 tampoco está conforme con los 10 que tiene. Dice, esa persona tiene 3, yo tengo 10 pero esa persona tiene 3, le voy a sacar sus 3. Entonces se queda la persona de 10 con 13 y la persona que tenía 13 queda con 0. Esto es una masa lo que sucede en el mundo, ¿no? Muchas veces, no en todo el mundo, pero en una gran parte del mundo. Esto sería una distribución inequitativa de la riqueza. Ahora bien, el mensaje de la riqueza es la que se llama. Y hay dos palabras en hebreo que son muy importantes. Una es emuna, emuna quiere decir creer. Creer en Dios, hay que tener emuna, creer en Dios. Hay otra palabra que es vitajón. ¿Qué quiere decir vitajón? Vitajón quiere decir confiar en Dios. No es lo mismo creer en Dios que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen en Dios, pero que no confían en Dios. Creo en Dios, pero sé que no confío, que Dios me va a dar lo que necesito, así que por las dudas le robo al otro. Ah, y hay un problema de vitajón. Por ahí tenés emuna, creés en Dios, pero te falta confiar en Dios. Entonces, ¿por qué estoy trayendo estas dos palabras? Si Dios está a cargo de todo esto y sabe muy bien lo que hay que hacer, tendríamos que tener vitajón, tendríamos que confiar en Dios y saber que, ok, yo hago mi parte, vos hacés tu parte, que cada uno haga su parte, y voy apretando el dedito para mandar saludos a las personas que se conecten, y cada uno haga su parte y tengamos vitajón, confianza en Dios, de que Dios se va a encargar muy bien de cada uno darle en cada uno de los momentos lo que le corresponde y el ser humano no es un ser pasivo, que quiere decir Dios nos da razón, nos da voluntad, nos da esfuerzo para que nosotros también seamos socios en esta distribución de la riqueza de Él. Es un poco más complejo y es un poco cómo funcionan las bendiciones materiales en términos de Dios con nosotros, es un tema para un libro entero que en algún momento se los compartiré, acá son videos más cortitos en donde quiero dar mensajes. Entonces, vamos a resumir la regla de juego para ir a algo más práctico. El resumir la regla de juego es, todo viene de Dios, incluso las bendiciones materiales también vienen de Dios. El dinero está incluido en todo lo que viene de Dios. El dinero también viene de Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo, lo sabe mucho más que nosotros. Bueno, establecidas las reglas de juego, hablemos de lo práctico. ¿Qué es lo práctico? Y estamos en cuarentena, cada persona está en una situación distinta y no todos tienen el privilegio de tener una cuenta con ahorros y la situación está complicada porque tenía que, tengo que trabajar y necesito dinero para mis gastos. ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí empecemos a revisar la parte práctica de este video, que es, quiero ayudarte a hacer tu parte para que Dios te dé las bendiciones materiales para cubrir tus gastos ante esta situación del coronavirus. Esta regla de juego, en resumidas cuentas, te la sabes muy bien y probablemente no me necesites a mí para que te lo recuerde, pero por la duda te lo voy a recordar. No robar, no engañar, no mentir. Podés recibir honestamente el dinero que Dios tiene asignado para vos. ¿Qué quiere decir? Nuestro trabajo lo que hace es crear un recipiente donde Dios coloca las bendiciones materiales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Dios te quiere enviar dinero, pero abriste una cuenta de banco, porque si no tenés esa cuenta, si no tenés ese recipiente, ¿dónde te deposita Dios el dinero que tiene para darte? Dios tiene bendiciones materiales para darte, pero necesita de tus acciones, necesita de tu hacer para que tu hacer cree los recipientes donde coloca Dios esas bendiciones materiales que tiene asignadas para vos. Entonces nuestro trabajo no es el que trae directamente las bendiciones materiales, pero nuestro trabajo, quiere decir nuestro trabajo no trae el dinero, pero nuestro trabajo lo que sí hace es crear el recipiente donde Dios nos deposita ese dinero, de esas bendiciones materiales que tiene para nosotros. Entonces, prácticamente a trabajar honestamente, muchísimas veces, muchísimas veces, la tentación a hacer, hay algo llamado el Yetzajara en hebreo, ¿qué es el Yetzajara? Es la inclinación al mal. Muchas veces aparece la inclinación al mal y es, mirá, si lo hago honestamente, yo no sé, pero me están ofreciendo hacer esto que éticamente no está bien, moralmente no está bien, no corresponde, yo sé que no corresponde, pero si lo hago, quizás voy a tener este beneficio material. Bueno, eso es, en esta enorme introducción, es lo que quiero evitar que hagas. No vayas por ese lugar, porque a la larga, el camino corto termina siendo el camino más largo y el camino más largo termina siendo el camino más corto. Y sé que estás entendiendo muy bien lo que estoy diciendo. Parece que es el camino más corto, pero termina siendo el camino más largo y complicado. Esa matufia, ese engaño, esa mentira, ese atajo, no funciona. Y el camino que parece más largo, uy, ¿qué tengo que trabajar? Uy, ¿qué tengo que hacer? Uy, ¿qué tengo? Termina siendo el camino más corto. El hacer las cosas bien termina siempre funcionando. El ser honestos, el hacer lo que es correcto, el hacer lo que es bueno, siempre termina siendo la mejor estrategia, incluso en términos del dinero. Al punto tal, que también la Torah nos dice que una de las primeras preguntas que nos hacen cuando llegamos al cielo frente a los tribunales espirituales, ¿sabés cuál es? No te preguntan a qué más elevaste, a cuántos seres humanos salvaste, a... Esa pregunta, para después, ¿sabés cuál es una de las primeras preguntas que te hacen cuando llegás ahí frente al tribunal espiritual? Te preguntan, ¿cómo te manejaste en los negocios? Esa es una de las primeras preguntas. Una de las primeras preguntas que le hacen a un ser humano, al alma, al nefesh, a la neyama, de un ser humano cuando llega al tribunal espiritual es, ¡hey! ¿cómo te manejaste en los negocios? ¿Por qué le preguntan sobre los negocios? Y el alma dice, pero pará, yo me tiré al océano, Atlántico, ahí al sur, a salvar a las ballenas, y me están preguntando sobre los negocios. Sí, te estoy preguntando sobre los negocios, ¿cómo te manejaste en los negocios? ¿Por qué le hacen la pregunta sobre los negocios? Saben muy bien lo que están haciendo por ahí. Porque, en términos de las bendiciones materiales, se está viendo algo muy importante del ser humano. Vos pensá que el dinero es el objeto físico, material más espiritual que existe. ¡Puf! Con dinero podés salvar vidas, podés alimentar al que no tiene comida, podés abrigar al que no tiene el abrigo, podés darle un techo al que no tiene techo. Con dinero se puede hacer mucho bien. En el mundo se puede hacerse de acá, ¡uh! Lo más grande que puede hacer Garnitz va a hacerse de acá, que ese de acá hace caridad con dinero. Con dinero se puede hacer mucho bien. Entonces, una enorme introducción, es como que mis videos siempre terminan siendo grandes introducciones. Y el mensaje, el mensaje después de todo esto es, estamos en una situación de coronavirus positivo, necesitamos muchísimas cosas, cada uno tiene sus distintas necesidades. Una necesidad compartida es el tema de bendiciones materiales, por más de que algunos tienen mucho, otros tienen poco, cada uno necesita lo que necesita, y el tema del dinero suele estar involucrado en casi todas las familias. Recomendaciones. Ponete la disciplina. Dedicá tiempo. Ya en otro de los videos habíamos hablado de separar las actividades, porque también hay que cuidar nuestra salud, es muy importante cuidar nuestras relaciones. Estudio todos los días, dedicarle tiempo a crecer, por acá también la parte intelectual, a crecer el alma a través del estudio. La parte de trabajo es muy importante también. Dedicarle un pedazo importante del día, quiere decir tiempo del día al trabajo. Vamos con las opciones de trabajo remoto. Es fácil. Quiere decir que quienes no están interiorizados con la parte de tecnología, necesitan interiorizarse un poquito más, o buscar a alguien que los ayude, a buscar opciones, a buscar posibilidades, a empujar, y sé que no es fácil, sé que no es fácil, especialmente las personas que no tienen la facilidad con los medios de comunicación como Internet. a buscar posibilidades de emplearnos. Es buenísimo emplearnos que alguien nos dé un trabajo en el que podamos aportar valor desde nuestra computadora o desde nuestra cocina o desde nuestro teléfono o desde nuestro mail para los aventureros que son emprendedores a buscar qué necesidades, esto lo aprendemos en las primeras clases de negocio, ¿cierto? Qué necesidades, no lo que vos tenés para dar, sino qué necesita el otro y qué necesita el otro ahí revisas yo lo que tengo para dar. ¿Puedo cubrir esa necesidad? Que es un consejo como de vida, ¿no? Colocar un poquito más la atención en el otro antes que en vos y revisar qué es lo que podemos hacer por el otro, qué necesita el otro, cómo podemos ayudar al otro. El trabajo se resume en sumar valor. Incrementar el valor en lo que hacemos siendo empleado, siendo jefe, si estoy proveyendo a alguien, se dice así, sumarle valor, si estoy atendiendo a un cliente, sumarle valor. Hace un ratito tuve que llamar, tuve dos servicios por teléfono que tenía que hacer algunas cositas y tuve dos experiencias bien distintas. Uno, me atendieron y es cómo te puedo ayudar y el otro es ¿por qué me estás molestando? Y qué experiencia enormemente distinta, ¿no? Como cliente en los dos casos. En uno, me atendieron con la disponibilidad de ayudarme y el otro me atendieron haciéndome sentir mal como uy, qué pesado tener que atenderte a vos. La experiencia es muy distinta, muy distinta. Imaginate, parte, uno de mis trabajos antes de toda esta pandemia era dar pláticas. Me ponía en un centro de yoga o en un lugar más chico, más grande, distintos lugares y nada de pláticas. Y es distinto que me acerque a dar esa plática con la actitud de uy, qué pesado, ah, yo quiero estar haciendo otra cosa, ahora tengo que dedicarle este rato a hablarle esta, ah, qué pesado. Distinto sería uy, qué oportunidad que tengo ahora de encontrarme ante todas estas personas que están invirtiendo en mí y qué responsabilidad y, bueno, vamos a esforzarnos a darles todo el valor, mucho, mucho, mucho valor. Y esta actitud que, uff, es muy distinta, es la que estoy, pero me compartí acá en esta parte del mensaje que es sumale valor, sumale valor en lo que hagas. Si es un cliente, trata de sumarle valor, míralo desde el lugar de cómo puedo ayudarle. Si es un proveedor, cómo puedo ayudarlo. Si es un compañero de trabajo, cómo puedo ayudarlo. Si es un jefe, cómo puedo ayudarlo. Trata de cada encuentro sumar valor, sumar valor, sumar valor. Quita la competencia de costado un ratito, las envidias, las paranoias, las, todo ese ruido, toda esa confusión. Y cómo podés sumarle valor a todas las personas con las que interactúas. En este caso estamos hablando en forma laboral. ¿Cómo podés sumarle valor a todas las personas que se relacionan? ¿Cómo? ¿Es a través de internet? ¿Cómo podés sumarle valor? ¿Es a través de un mail? ¿Cómo podés sumarle valor? ¿Es a través de un teléfono? ¿Cómo podés sumarle valor? Y esa es una de las mejores estrategias que he conocido en forma laboral. Te voy a dar otro ejemplo. Trabajo por hora y tengo que data entry. Tengo que llenar información. ¿Sabés lo que es data entry? Me dan información y tengo que llenarlo. Tengo que llenarlo. Tengo que llenarlo. Entonces, ¿qué me dan ganas de hacer? Y lo que me dan ganas de hacer es rascarme la frente, hablar por WhatsApp. Ah, me están mirando. Ahí lleno de datos, pero no me ven. Bueno, me rasco de nuevo, hablo por teléfono. Ah, me están mirando. No me ven más. Veo a ver cómo está el WhatsApp. Veo a ver cómo está el Instagram. Eso no sería un muy buen trabajador este ejemplo que te estoy dando. Imaginate que mi actitud es opuesta. Imaginate que, ¿sabés qué? No voy a tratar de perder el tiempo y juntar horas de trabajo para que me paguen, sino lo que voy a tratar es de sumar valor. De, ¿me dan todo esto? ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerla? Ok, voy a organizar el material. La forma más eficiente no es todo uno después del otro, sino quizá lo que tengo que hacer es llenar primero a todos los clientes, después llenar a todos los productos, después llenar a todos los listos, después llenar a todo lo otro. Ok, me pongo por ahí música, lo que necesite para concentrarme, quito el teléfono, quito el WhatsApp, quito el Facebook, quito el Instagram. Se sale todo del medio y me concentro en vamos a hacerlo de la forma más eficiente, vamos a hacerlo de la mejor forma. Y, che, pero, y más, ¿cómo más? Pero, ¿de verdad se tarda 8 horas? No, pero terminé, perdón, lo terminé en una hora y media, pero te vamos a pagar menos. No, no, dame más, dame más, ¿cómo más trabajo? ¿Qué más puedo hacer? Este ejemplo, parece simple el ejemplo, es simple el ejemplo, pero hay algo muy importante en este ejemplo, que es, ¿te acordás que te hablaba de un atajo al principio? El que piensa en el atajo dice, voy a perder tiempo para que se pasen las horas, para juntar todo el trabajo, para juntar todo el dinero, para juntar horas y que me paguen. En el segundo ejemplo, che, estoy haciendo el trabajo en menos horas, me van a pagar menos, no me conviene, pero, el camino más corto termina siendo el más largo, y el camino más largo termina siendo el camino más corto. en el primer ejemplo, no restaste valor, en el segundo ejemplo sumaste valor. La persona del segundo ejemplo hace que, uy, que la persona de alrededor, digan, esta persona es eficiente con su trabajo, esta persona realmente es buena haciendo lo que hace. La primera persona es, no te transmite confianza, no te transmite seguridad, no es buena en lo que hace. La segunda persona, en este ejemplo, te transmite confianza, te transmite responsabilidad, se nota que sabe lo que está haciendo, que lo hace bien, y te dan ganas de ofrecerle más trabajo. Si sos buena, si sos bueno en lo que haces, hagas lo que hagas, aunque sea, pero lo más simple, como el rol más simple. Y estás en este puesto de data entry, que estoy, y trato de ser muy eficiente, me quito todas las tracciones, me están pagando por hora de mi vida, ok, esa hora voy a hacer que sea la mejor hora invertida de ese ser humano. Me pago un peso y yo acepté ese peso, ok, voy a hacer que ese peso sea el mejor invertido por ese ser humano y que ese ser humano diga nunca en mi vida un peso que fue tan eficiente como con esta persona. Qué bien que lo... ¿Sabés lo que va a pasar? Va a querer invertir dos pesos en vos y después va a querer invertir tres pesos en vos y después va a invertir cuatro pesos en vos y no solo eso, sino que mañana, cuando hable con Pepito o Pepita y otro amigo y le digan necesito a alguien que me ayude en esto, va a decir, ¿sabés qué? Esta persona que trabaja conmigo es impresionante el valor que suma, el valor que me suma, es impresionante como me ayuda y te lo quiero recomendar o te la quiero recomendar. Es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos que podemos encontrar. La recomendación es sumá valor, sumale valor a tus clientes, sumale valor a tus proveedores, sumale valor a tus compañeros de trabajo, sumale valor a tus jefes, sumale valor a todos en tu ambiente de trabajo. Es una estrategia que no deja de rendir muchísimos frutos. Es la estrategia que he utilizado, no sé si alguna vez te conté mis experiencias laborales, pero empecé a trabajar muy niño, empecé a trabajar entre los 13 y 14 años y tuve todos los tipos de trabajo. Trabajé atendiendo en restaurantes, trabajé lavando copas, trabajé en fábricas cerrando cajas, trabajé arriba de contenedores, trabajé como Data Entry, la experiencia de Data Entry conozco lo que es, trabajé llenando datos, trabajé en recursos humanos, trabajé en hotel, trabajé como sereno, trabajé ¡puf! cuidando una casa, pintando una casa, trabajé en muchísimos lugares, también he trabajado en trabajos un poco, digamos, con una distinta calificación, después de estudiar empecé a trabajar en el mercado financiero, trabajé en bancos, trabajé en boutiques de inversión, trabajé en private tech, en head fund, trabajé en lo que es la bolsa, en diarios, en revistas, he tenido mucho, mucho, mucho trabajo, gracias a Dios, y espero tener más porque me encanta trabajar, es una parte muy lenta de la vida, y la misma estrategia la he utilizado desde pequeño, desde que empecé a trabajar, entusiasmo, mucho entusiasmo, qué ganas de estar acá que tengo, qué entusiasmo que tengo de estar acá, cómo puedo ayudar, cómo puedo sumar valor, cómo puedo hacer, y ¿sabés qué sucede? Todas las veces que utilicé esta estrategia crecí y me fue bien con esa estrategia, trabajé vendiendo alfombras persas, y era, ah, quiero, me busqué libros de alfombras persas y quería aprender toda la historia de alfombras persas y me aprendí toda la historia de alfombras persas y el dueño, un brasileño, me acuerdo, esto pasó hace muchísimos años, estaba entusiasmado cómo este chico de repente, en su momento, esto pasó hace mucho, podía, me daban alfombras y de acuerdo a la costura me daba cuenta si era falsa, si era verdadera y dónde fue hecha de acuerdo al nudo y eso de repente se transformó en un valor para el dueño de este local de venta de alfombras persas y terminé trabajando al lado del que manejaba ahí como muchas porque veía que estaba muy involucrado quería aprender y quería servir sumá valor sumá valor sumá valor tené entusiasmo sumá valor sumá valor sumá valor tené entusiasmo sumá valor sumá valor sumá valor tené entusiasmo y ¿sabes qué? funciona muy bien es la estrategia ahora trabajo antes de que agarre esta pandemia estaba trabajando en temas artísticos de cine sigo trabajando ahora estamos con una película que acabamos de terminar en los últimos dos años y medio tres años estuve trabajando bastante en cine más realmente son cuatro o cinco años se pasa el tiempo y la estrategia sumá valor sé que me contratan como actor pero ¿sabes qué? puedo ayudar en esto puedo ayudar en otro puedo ayudar en otro puedo ayudar en el otro y puedo ayudar a estas personas que están haciendo esta otra actividad no es mi rol ya no sé que no me ha de rol pero me dejan ayudar sí bueno voy a ayudar y la estrategia de sumar valor termina siendo la mejor estrategia es muy simple no busques qué es lo que más te conviene egoístamente busca cómo puedo ayudar cómo puedo sumar valor en relación a la parte concreta me voy a preparar hoy es viernes y en unas horas empezará Shabbat me voy a desconectar un día de descanso y el domingo comienzo de todo con todo que es mi primer día de la semana a trabajar y a tratar de sumar valor en todos los trabajos que hago mensajes que me enviaron tu actuación como Enrique Lin fue memorable Adrián muchísimas gracias por tus palabras fue muy linda experiencia de actuar como Enrique Lin Agustina la clave es ser muy empático es cierto la empatía es un tema oh importantísimo a través de la empatía podemos ponernos en el lugar del otro podemos sentir lo que siente el otro y a través de entender lo que el otro necesita podemos darle lo que necesita y no darle cualquier otra cosa es muy importante la empatía y da para un da para un tema muy muy importante hay un mensaje que no me gusta tanto pero vamos a responderlo hay un mensaje que me hablan sobre el dinero lo tienen las familias más poderosas del mundo cuidado cuidado mucho cuidado con meternos en estas teorías conspirativas y mucho cuidado con buscar a quien culpar hay una palabra en hebreo que es satanás ¿la conoces? esa es una palabra en hebreo ¿sabes lo que quiere decir satanás? quiere decir el acusador no conviene no te recomiendo el camino de buscar a quien acusar no me parece que es un camino sano no lo es sé la persona que en vez de estar acusando está ayudando y dejá que Dios se encargue Dios es el juez y después a menos que vos seas una jueza con todo lo que es preparado pero si no lo sos mucho cuidado con acusar mucho mucho muchísimo cuidado con acusar digamos la persona que acusa hasta lo más simple pero acusar te está metiendo unas complicaciones materiales y espirituales muy grandes y no le recomiendo a nadie meterse en ese terreno es un terreno muy complicado material y espiritualmente ser quienes acusan no acuses dedícate a hay cosas mucho más sanas que podemos estar haciendo en la vida suficiente por este video espero verte pronto disculpas una vez más por mi ausencia de los últimos dos meses espero retomar la frecuencia de videos besos y abrazos que tengas un hermoso fin de semana y nos vemos muy pronto una pregunta más si los videos de Whatsapp pido disculpas ya lo sé desaparecido Whatsapp pasé mi Whatsapp por las redes sociales lo que sucedió es que fueron miles miles muchas miles de personas las que se sumaron a mi Whatsapp me explotó el teléfono pasamos a otro teléfono me explotó el segundo teléfono se trató de arreglar dejó de funcionar no sé si fui yo o si fue algo espiritual la verdad no lo sé pero espero pronto voy a tener que comprar un nuevo teléfono poner de nuevo el Whatsapp reenviarle a todos mensajes de Whatsapp y seguimos con los mensajitos por ahí es lindo para los que no saben hay una cadena de doy mi Whatsapp digamos tengo dos tengo uno y tengo ese otro ese otro lo doy es otro teléfono tengo ahora tengo que comprar uno o dos y contesto mensajitos de Whatsapp nos mandamos un mensaje por Whatsapp y también estoy por Whatsapp que es una forma más íntima nos vemos y y y y y y y y y